Hilda Cabral es amiga de la modelo Christy Gills, bueno, como toda una heroína. Dos semanas después de que fueron drogadas y abandonadas a su suerte frente al Hospital de los Árgeles, la joven mexicana ha dado sus órganos, dándole una segunda oportunidad a otras personas. Hilda y Christy salieron un viernes de fiesta. Se fueron con tres hombres para continuar una celebración en Hollywood Hills, pero nunca llegaron al lugar. Ambas terminaron muertas luego de que fueran drogadas, según determinaron los exámenes toxicológicos. Primero, Christy Gills, la joven modelo de 24 años, fue abandonada en un hospital de Los Ángeles por dos sujetos que supuestamente llevaban pañuelos en la cara. Dos horas después, su amiga Hilda Marcela Cabral es de 26 años la dejaron en un hospital de Kaiser permanente en West Los Ángeles. Desde esa fatídica noche del 13 de noviembre, la joven mexicana estuvo en un coma luchando por su vida, pero finalmente no lo logró. Luis Cabral, es de 49 años, informó que su hija falleció el domingo luego de que los doctores determinaran que la joven tenía muerte cerebral.